¡Hola! Esta es ahí una carrera, carrera de cajas. Esta carrera va a ser primero, acá. Después se viene por acá, se sube por acá, y después se viene por ahí, y después se va para arriba. Ojalá. Tiene que ir allá, chí, y después tiene que caer. Y después tienen que ir. Y después van a ir a la meta, meta. Esta es una carrera, es una carrera que van a hacer. Ya. Esta es carrera. ¿Vieron? ¡Carrera! ¡Eso, sí! ¡Chuta! ¡Chí! ¡Chí! ¡Carrera! ¡Ah! Las cajas. Esta es la carrera, tienen que ir por allá. ¡Vienen por ahí! ¡La carrera! ¡Ay! ¡Oh! ¿Vieron la carrera? ¡Vieron! ¡Oh! ¡Vieron! ¡Las cajas! ¡Ah! ¡Chí! ¡Gana! ¡Gana! ¡Chí! ¡Gana! ¡Chí! ¡Ay! ¡Cayó! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Carrera! ¡Chí! ¡Gana! ¡Gana, Chí! ¡Ay, Chí! ¡Chí! ¡Eso, Chí! ¡Chí! ¡Ah! ¡Chí! ¡Gana! ¡Chí! ¡Chí! ¡Cómo puede subir! ¡Cómo puede subir el pobre! ¡Chí! ¡Chí! ¡No! ¡Gana, Chí! ¡Cómo puede subir! ¡Chí! 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 ¡Correra! ¡Chí! ¡Gana, Chí! ¡Chí! ¡Puesos! ¡Oh! ¡Chí! ¡Chí! ¡Puesos!